Una verdadera batalla campal se registró en Villa Elisa, en Villa Bonita, puntualmente, en este barrio. Veamos, con varias familias que protestaban por la invasión de un terreno que pertenecería a la ANDE. Utilizaron piedras, machetes, palos, cadenas. Varios niños estuvieron envueltos en medio de este caos, de esta batalla campal. El área es utilizada por la ANDE, decíamos, que instaló allí una de sus estaciones, que es para la distribución de energía eléctrica en la zona. Los vecinos, en contra de la apropiación, alegan que los invasores tienen viviendas propias, tienen automóviles, se dedican a tomar espacios no habitados. Cada vez que ven la oportunidad es lo que protestan. Supuestamente no sería la primera vez que protagonizan un hecho similar, es la denuncia. Según mencionó uno de los pobladores, la mayoría de los invasores portaban armas de fuego. Realizaron varios disparos en contra de los vecinos. Y la policía hace caso omiso y supuestamente serían cómplices, es la denuncia. Ellos empezaron a amedrentar, le dijimos que por favor se retiren, se retiren varias veces. Y viendo la negación empezaron a tirar cascote, a tirar piedras. En eso ya empiezan, las señoras que tenían machete y compañía, empiezan a atacar a los que están dentro ya también, verdad. Las que están por fuera. En eso yo me voy a ir, me acerco a quitarle a la señora el machete y viene una señora, dos, tres señoras hacia atrás y me rompe la cabeza. Ellos tienen camioneta del año y vienen a quejarse de que son pobres. No solamente rumores, se ve que ellos por ejemplo hoy tuvieron que haber desalojado ya aquel lugar donde agarraron, verdad. Pero vinieron los de la policía y le avisaron que la fiscalía no pidió apoyo a la policía. Entonces que tipo ya ahora le vino a avisar que no pidió apoyo. Entonces ellos se hicieron de fuerza más gente y vinieron a querer apropiar este lugar, verdad. Y entonces nos vemos fuertes sospechas, vemos que la policía viene a informarles. Inclusive seguramente cuando mañana la fiscalía va a actuar. Seguramente su contacto de la policía va a hacer una llamadita y le va a decir, mira, se está yendo la fiscalía y ellos desaparecen todos.